Vamos a poner Fred 737 y Yubuki Listo, continuo Que se yo Ah bueno, voy a jugar solo Porque no me dejo jugar en un... Lenditubi... Acá es Lenditubiland Otelitoiland Y si se me corta la grabación es porque estoy morta de miedo Hola Se cobra Bueno, no es cobra No Habia visto una papilla Hay a ver una papilla ¡Ay tengo miedo wey! Ay mi mierda Soy Walter, bien Si me encuentro a... algún monstruo Yo directamente me saco volándolo Solo del juego ¡Tututututututu! Este árbol no me gusta Ay, tengo males pines, me da miedo ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Es Tinky Winky! ¡Es Tinky Winky! ¡Corre! ¡Corre, Yuki! ¡Que me perdí el Tinky Winky! No le van a ver a ustedes porque todo es negro, pero yo lo veo. Está Tinky Winky. O como lo digan, o Tinky Winky. Tinky. Lo pueden decir Tinky, o Winky. O Tinky Winky, y papá. No sé ni por dónde estoy yendo, wey. Una papilla. ¡Ay, no, que tapó, wey! Mírate. Miren. ¡Tapó, culinada! ¡Mame! No, vale, Tinky Winky está cerca. Porque hay hasta, po, y cuando hasta, po, la.